Mi amor, te amo, porque tú siempre estás a mi lado. Dándome tu amor incondicional, te amo. Quiero acercarte más día a día. Amor, no quiero perder ni uno de tus miradas, porque cada gesto tuyo te convierte cada vez más. Y más, en la dueña de mi corazón. Cariño, desde el día en el que te conocí, no quiero estar ni conocer más otra mujer como tú, porque en ti encuentro todo lo que necesito para tener una vida perfecta. Amor, desde que tu mirada se cruzó con la mía, entendí que eres la mujer que siempre he soñado. Te amo, mi amor.